¿La toallita femenina te la pongo en la bolsa o la llevaste en la mano? Si, acá en la bolsita está bien Ah, bueno, te la pongo acá Para que se la des a tu mujer Pedazo de corneta Gracias Dani, gracias, gracias ¿Sabes por qué? Te va a mandar a buscar toallitas Pelotudo de mierda Cuando te mandan a buscar toallitas es porque perdés toda la dignidad como hombre Eso yo tengo la experiencia acá Pedazo de corneta Te va a mandar a comprar toallitas Boludo Andá, violencia al género